Y yo sobre no mami, una más baby, una más baby Sé que el amor se acaba, que no siempre va muy bien Aquí no queda nada, ni que podemos hacer baby ¿Y cómo hacer, nena? Si todo lo mancha, man Lo malo pasa, lo malo pasará ¿Y cómo hacer, nena? Si eres mi otra mitad Nada te alejará, nada me alejará Que nos cruzáramos un día, eso fue parte de la vida Y no casualidad, para que hoy esté contigo Siempre por el mismo camino junto a ti Porque el amor de las parejas a veces se va Pero eso en esta relación jamás sucederá Eres parte de mi destino Es la verdad, no lo adivino ¿Y cómo hacer, nena? Si todo lo mancha, man Lo malo pasa, lo malo pasará ¿Y cómo hacer, nena? Si eres mi otra mitad Nada te alejará, nada me alejará Todos sabemos que al hablar de amor No siempre felicidad, a veces también dolor Pero eso solo fortalece nuestro corazón En un amor verdadero, no existe la traición Todos sabemos que al hablar de amor No siempre felicidad, a veces también dolor Pero eso solo fortalece nuestro corazón En un amor verdadero, no existe la traición Ah, no existe la traición en un corazón Que a tu lado se llena de sueños y de gran ilusión Ah, yo te canto a ti pero con inspiración Y entender que separar no es una mala decisión Por ti canto, canto y transmito hasta llanto No existe persona en el mundo a la que yo me canto Seguiremos juntos para demostrarle al mundo Que existe amor verdadero Ya que a tu lado es un encanto Yo sé que el amor se acaba Que no siempre va muy bien Aquí no queda nada Ni que podemos hacer, baby Y como así, fin y nada Y yo soy Breno, mami Mi niña linda Quiero que sepa que No quiero perderte Que esta canción es para ti Dile, 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 cavale en el bien Y yo soy Breno, mi niña linda Y yo soy Breno, mi niña linda No, no